El Yulanyatra. Entonces, en primera instancia, este pasatiempo del columpio no está descrito en el Srimad Bhagavatam, al igual que en muchos pasatiempos confidenciales. ¿Por qué? Primero, porque Sigla Sukade Goswami, él tenía poco tiempo para narrar el Bhagavatam a París Imahara, se contaba solamente con siete días, que era el tiempo que tenía de vida París Imahara desde que fue maldecido por el niño brámana, y por lo tanto, él tenía que sintetizar y no podía ahondar muy profundo en ciertos temas. Por otra parte, en la asamblea de rishis que estaban escuchando el Srimad Bhagavatam habían diferentes tipos de rishis, no todos eran rasicas, no todos eran seguidores de la forma personal de Rade Krishna, habían seguidores de diferentes corrientes filosóficas, estaban todos los grandes sabios, y por esto ustedes se dan cuenta que en el Bhagavatam, a pesar de ser el Amala Purana, el Purana Inmaculado, en algunas ocasiones se va a hablar de Ghyana, en algunas ocasiones se va a hablar de cosmología védica, en algunas ocasiones se va a hablar de Varnas Ramadharma, todo esto, digámoslo contestando al público que se encontraba en diferentes estados de conciencia, y gradualmente todo esto para llevarnos al pináculo del Bhagavatam, que es el Rasa Panchadhyay, que se encuentra en el décimo canto del Srimad Bhagavatam. Entonces, por esta razón, Sila Sukhara Goswami tenía que explicar diferentes estados, diferentes tópicos, de acuerdo a la diversidad de audiencia que tenía en ese momento. Y finalmente, Sila Sukhara Goswami no puede ahondar muy profundo en los pasatiempos íntimos de Rada y Krishna, ¿por qué? Porque si Sila Sukhara Goswami nombra a Siddhartha, él caería en lagos de éxtasis, experimentaría emociones estáticas, no podría continuar con la narración del Bhagavatam, y por lo tanto, pues no se podría dar fin a esta obra que tenía que ser narrada en siete días antes de la partida de París y Maharaja. Y debido a esto, en el Bhagavatam hay pasatiempos que vamos a encontrar, pero hay otros pasatiempos que permanecen ocultos, y donde permanecen ocultos, estos pasatiempos permanecen ocultos en el corazón de los Rasyqabaktas. Y allí, entonces, tenemos dos escritos principales, que son el Ananda Brindavan Champú de Sri Kavi Karnapura, y el Govindalilambhita de Krishna Aska Virat Goswami, en los cuales se describen estos pasatiempos. También en Krishna Bhavanamrita se describen, y pues especialmente, este es un libro que me llegó hace poco de la India, que es el Bhava Ashara Sangraha, de Sri Siddha Krishnadas Tatapada, quien, compilando los libros de los Goswami, los libros de las autoridades del Guru Parampara, él ha hecho este libro, en el cual se describe el Astakali Yalila, o las actividades que hace el señor Krishnissi Mati Radharani en el mundo espiritual por toda la eternidad. Y una de esas actividades es precisamente el Yulanyatra o el pasatiempo del columpio. Entonces, tal vez nosotros, en nuestro estado acondicionado, hacemos cuatro días al año el columpio, y se nos ha hecho, bueno, pasa, pide un deseo espiritual y columpia a Rade Krishna. Y uno hace eso, digámoslo, teniendo una fe, pero en última instancia, la idea no es columpiar a Rade Krishna por cuatro días al año y después guardar el columpio en nuestros templos. La idea es hacer esta actividad por toda la eternidad. Y obviamente eso va a depender de nuestro Stajivav o de nuestro sentimiento íntimo que tengamos a Krishna cuando éste se revele a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque las que columpian a Rade Krishna son las Shaki, son las Mannyaris. Entonces, si tú no desarrollas ese sentimiento real de ser una Shaki y una Mannyari, participarás de otros pasatiempos, pero no podrás participar de columpiar a Rade Krishna en los diferentes lugares donde hay los pasatiempos del columpio. Entonces, lo primero que hay que identificar, lo primero que hay que comprender, es la profundidad, es la importancia de estos pasatiempos. Y en ese sentido, estos pasatiempos no son algo ordinario. Es algo muy importante de entender. El otro día estaba escuchando una clase, yo sé que ustedes lo conocen, Bhaktisarup Seridhar Maharaj, quien es una eminencia en los astras, también discípulo de Bhakti al-Bakuri Goshami Maharaj. Y él decía que la leche de un león es muy poderosa. En el Ayurveda se describe que esta leche puede ayudar a sanar enfermedades que podríamos decir son incurables, porque es una leche muy poderosa. Pero requieres algo. Primero, requieres un pote de oro para guardar la leche. Y segundo, conseguir la leche de un león, que me imagino que no debe ser fácil sacarle la leche a una leona. Pero lo primero es tener un pote de oro. Entonces, él dice, ¿por qué? Porque si tú colocas esa leche en un pote que sea de plata, que sea de cobre, que sea de hierro, automáticamente la leche se daña y se vuelve venenosa. Y allí, pues, nos va a enfermar, nos va a intoxicar, incluso podemos morir si tomamos esta leche. Entonces, miremos cómo algo puede ser venenoso y enfermarnos, matarnos, o algo puede curarnos de una enfermedad. Ahora, él decía así mismo, para que nosotros podamos ahondar, ya en estos pasatiempos cargados de raza y de velocidad espiritual, tenemos que tener nuestro corazón puro, y ese es el pote de oro. La mente, la chita, la conciencia, la inteligencia, tienen que estar puros, tienen que estar limpios, para poder absorbernos y poder entrar en estos pasatiempos. Pero, lamentablemente o precipitadamente, hay personas que intentan entrar en estos lilas, digamos lo de manjar y baf, de forma incorrecta, y se precipitan, y pues al precipitarse, lo que hacen es simplemente arruinar su práctica espiritual. Y Silao Tiusaropsi y Armaharas decía en la conferencia, yo llevo 30 años practicando, y he visto devotos en el Gaudillamath, que precipitadamente entran en profundizar en los pasatiempos de las manjaris, de las gopis, y he visto cómo arruinan su práctica espiritual. Y también conocí un babaji, que duró durante 30 años meditando todos los días en el Astakaliyalila, en los pasatiempos íntimos de Rade Krishna, y a los 65 años, se casó con una muchacha. Entonces él decía, esto no es posible. Lo que pasó fue que hubo una mala práctica, porque si alguien está meditando 30 años de su vida en los pasatiempos íntimos de Rade Krishna, no tienen por qué surgir ciertos deseos materiales. Por lo tanto, hay que tener un criterio para abordar estos lilas divinos, estos pasatiempos, porque son actividades supra, digamos lo están por encima de nuestra lógica, están por encima del plano material, están por encima de la razón, no son irracionales, son trasracionales, y por lo tanto, solamente podemos acceder a ellos a través de la misericordia de los Rāsika Bhaktas, solamente podemos acceder a ellos a través de una práctica sincera, y de madurar nuestro propio proceso espiritual. Miren cómo, por ejemplo, Bakti Bhikkhu Chars Vijnos Goswami Maharaj, él estudió, toda la ciencia del Rāsa, de Bhakti Jiva Nyanar Dan Goswami Maharaj, quien era, en ese momento, pues uno de los Rāsika más prominentes dentro de Gaudi Yamada. Y él, meticulosamente, con cuidado, le enseñó todos los secretos de la ciencia del Rāsa, para qué, para que él pudiera realizarlos en el corazón y pudiera entregarlos a los demás y esto generalmente se hacía en asamblea incluso hace poco que por ahí estuvieron compartiendo unas fotos de Sila Bhaktivichar Vishnu Maharaj con Bhaktivyivan Yanardas Maharaj esas fotos son confidenciales y ellos cuentan que Bhaktivyivan Yanardas no se dejaba tomar fotos, no le gustaba aparecer mucho en público, no dejaba que grabaran sus harikata y todo lo que hacía era confidencial, ¿por qué? porque cuando tú quieres que algo se cocine más rápidamente tú lo guardas en una olla express y lo cocinas en una olla express si tú quieres que el arroz esté más rápido lo cocinas en una olla express pero si tú lo abres entonces se va a demorar más tiempo en cocinar este arroz así mismo todo lo que tú hagas en relación a tu vayan, en relación a tus estudios personales, en relación a todas las hosterías que tú haces para complacer a tu Istadef tú tienes que hacerlo en tu corazón tienes que tener cuidado porque si tú lo divulgas públicamente allí puede infiltrarse el pratista en tu práctica y ya saben pues el pratista es el peor enemigo para avanzar en la práctica espiritual sí, la bauticidad de Sarasota y Takur una vez fue al Radha Kunda y él duró durante un mes discutiendo los primeros versos de Lupa de Chambrit entonces estaba con sus discípulos en el lugar más sagrado del universo en donde se ejecuta el pasatiempo de Columbia a mediodía todos los días en Sir Radha Kunda y en cambio de hablar de los lilas divinos de la pareja divina él estaba diciendo tienes que controlar el impulso de la lengua del habla, las exigencias de la mente de los sentidos, del órgano genital y todo el tiempo durante un mes estuvo hablando de estos versos y al final de esto uno de sus discípulos dijo Gurudeva y no podríamos hablar algo de los pasatiempos divinos de Rade Krishna no podríamos profundizar debido a que estamos en Radha Kunda y él ahí reflexionó y dijo bueno un discípulo mío que sea serio que lleve 10 años en el mat cantando su santo nombre practicando puede empezar a meditar en el astakaliyaliyo en las actividades óctuples que ejecuta la pareja divina se brinda bandam ahora recordemos el estándar de ese momento y del Gaudillaman ellos tenían como voto cantar diario un lag 64 rondas entonces él decía alguien que durante 10 años haya cantado 64 rondas ya va a tener purificación en la mente para empezar a meditar en estos pasatiempos entonces de nuevo hay que tener un sensato equilibrio no quiere decir nunca podemos meditar en el astakaliyalila es prohibido no debemos entrar en esos libros porque nos condenamos y nos espera el infierno eterno pero tampoco podemos tomarlo como algo ordinario o entrar precipitadamente porque nos vamos a confundir y vamos a afectar nuestra práctica espiritual cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu se encontró con Sila Rupa Goswami en Prayak Sri Chaitanya Mahaprabhu le entregó una gota de néctar a Rupa Goswami y Rupa Goswami cogió esa gota y la convirtió en un gran océano ese océano se llama el Bhakti Rasa Ambrita Shinto por lo tanto antes de estudiar estos libros que están cargados de raza tenemos que meticulosamente estudiar el Bhakti Rasa Ambrita Shinto y los Acharyas pues nos han recomendado estudiar el Bhakti Rasa Ambrita Shinto comentado por Sila Ivana Chakrabhu y por Sila Jiva Goswami porque allí se escribe punto por punto toda la ciencia del raza para poder entender de qué trata todo este gran legado espiritual ahora el Bhakti Rasa Ambrita Shinto es un océano es un océano del raza es el océano del Bhakti y por más nadador experto que tú seas si tú entras al océano te vas a ahogar si Gopishvara que vive cerca al mar me imagino que como todos los que viven en una zona costera siempre al año hay un número de personas que se ahogan por entrar al mar porque no se miden y porque terminan finalmente abandonando el cuerpo eso pasa en todos los lugares donde hay mar en el mundo y a veces no se muere solamente una persona que no sepa nadar a veces un experto nadador también se ahoga en la corriente del mar en la corriente del océano por lo tanto por nuestra propia fuerza nosotros no podemos cruzar el océano y el Sriman Bhagavatam ha descrito nosotros tenemos la necesidad de tener un bote ¿cuál es este bote? el bote es el cuerpo humano que se nos ha dado para poder restablecer nuestra relación con Krishna Nitya Sambanda ¿quién soy yo? ¿quién es el señor Krishna? ¿cuál es mi relación eterna con él? ¿cuál es mi estalliva? segundo para que el bote llegue a un buen lugar a un buen término necesitamos la ayuda de Sriburu ¿por qué? porque Sriburu es el capitán idóneo para este barco que nos va a orientar apropiadamente para que llegamos para que lleguemos a la tierra digamos lo fértil de Sriburindavan Dam y tercero necesitamos unos vientos favorables que ayuden a empujar este bote y esos vientos favorables son la extrusión de los sastras son la extrusión de los Vedas por esto es muy importante que nosotros tengamos criterio de lo que estamos practicando hay dos tipos de fe lo que aquí sastra una fe mundana o una fe materialista o una fe ciega que es lo que la mayoría de personas en el mundo practican en el nombre de la religión y tenemos sastrilla srada una fe profunda basada en una comprensión correcta de las escrituras entonces necesitamos el cuerpo humano necesitamos la ayuda del barquero del capitán del barco que es Sribur y su gracia y necesitamos los vientos favorables que son los Vedas que nos van a ayudar para cruzar este océano de la inecidencia material y llegar a los pies del loto de Rada de Cristo y el Srimas Bhagavatam describe la persona que no utiliza correctamente esta forma de vida humana para llegar a los pies del loto de Rada de Krishna debe ser considerado Atma Hatha el asesino de su propia alma por lo tanto a través de meditar en estos pasatiempos divinos estamos permitiendo que nuestra alma despierte que nuestra alma evolucione y que nuestra alma se conduzca hacia una positiva y progresiva inmortalidad como diría Bhakti Rasa Y en ese sentido pues estudiamos estos lilas meditamos en estos lilas no porque tal vez tengamos el adhicar o en mi caso no tengo el adhicar para poder meditar todavía en estos pasatiempos íntimos de Sierra de Krishna pero lo hacemos con la esperanza de que en algún momento por la misericordia de los Rasi Kavagdas por la misericordia del Guru Varga se pueda manifestar en nosotros el estallivaf cuál va a ser nuestra identidad espiritual y cómo vamos a servir a la pareja divina y a pesar de que la mayoría de nosotros aún no tenemos clara esta información si tenemos un piso en común y ese piso común es Dacia todos somos Das todos somos Dasis y si la vipanacha Kravarti Takur le ha explicado Bhaktivinot Takur también lo ha explicado que cuando el alma logra la realización puede tener dos cuerpos espirituales simultáneos uno en Brindavan para servir a Sierra de Krishna y otro en Nityanaodiv para servir al señor Chaitán y generalmente en nuestra en la línea de Rupanuga de seguidores de Rupagosami en Brindavan oramos para obtener un cuerpo de manyari un cuerpo de una pequeña niña para poder ahí sí en todo el sentido de la palabra columpiar a la pareja divina y oramos para en Nityanaodiv tener un cuerpo de un pequeño Brahmana para poder participar en el Kirtan en el Prem San Kirtan de Strichetanya Mahaprabhu entonces como aún no se ha revelado este Swarupa esta forma eterna espiritual en Brindavan podemos meditar en que ya por la misericordia del Guru hemos tenido un cuerpo espiritual un cuerpo de Sadakas en el cual podemos servir a nuestro maestro podemos servir a nuestros hermanos espirituales podemos servir a las deidades y así gradualmente cualificarnos para poder servir en el campo espiritual entonces ¿por qué ofrecen la chamara? por ejemplo acá estamos en clima frío en Bogotá no tiene mucho sentido ofrecer la chamara a la deidad porque hace mucho frío pero estamos ofreciendo la chamara para aprender a ofrecer la chamara en Sri Brindavan Dam si llegamos a Brindavan Dam por misericordia de Sri Guru ¿por qué estamos ejecutando este pasatiempo de Yulanyatra? porque este pasatiempo se ejecuta eternamente todos los días en Sri Brindavan Dam ¿por qué aprendemos a cocinar para la deidad? ¿por qué? porque misma Sri Mati Radharani cocina todos los días en la casa de Yashoda Mai y después llevan estas preparaciones la gopidanista a Krishna al bosque y Krishna disfruta de esta comida que ha sido preparada por Sri Mati Radharani entonces nos estamos entrenando ¿nos estamos entrenando para qué? para cada vez cualificar más nuestra ofrenda nuestro corazón y para que podamos eternamente servir a la pareja divina en Sri Brindavan Dam entonces esta era una introducción que yo quería dar antes de hablar del pasatiempo de Yulanyatra para que podamos entender la profundidad del pasatiempo y para que podamos acercarnos a estos lilas con una visión adecuada con una visión correcta con una visión profunda y es orar a la pareja divina para que podamos servirlos por toda la eternidad los pasatiempos entonces de Yulanyatra se describen principalmente como les había dicho en el Ananda Brindavan Champú de Sri Laka de Karnapura en el Govindalil Ambrita de Krishnas Kavirat Goswami y en el Krishna Bhavanamrita y acá pues voy a hacer una lectura de este libro que hemos hecho la traducción en el cual se citan estas escrituras y se complementan para poder entender con más profundidad de qué trata el pasatiempo de columpiar a la pareja divina Rada disfrutó la belleza del bosque y pronto llegó a la arboleda de los árboles Kadamba los árboles Kadamba cuyas ramas más oscuras tienen ilimitadas flores amarillas de las cuales salen arroyos de miel contrastaban con las hermosas nubes y la iluminación brindada por la luna las gigantes sombras que se forman entre los árboles Kadamba forman plataformas sobre las cuales el señor Krishna ejecuta sus dulces pasatiempos los cuales están llenos de bienaventuranza espiritual las flores de Kadamba usualmente rocean miel sobre estas plataformas y las hermosas abejas saborean esta miel entonces las personas que hemos tenido la fortuna de ir a brindaban hay unos árboles Kadamba que son unos árboles muy grandes muy grandes más o menos unos 10 metros de altura y debajo de estos árboles hay una arena muy suave y allí se hacen estas plataformas que se llaman estal para ejecutar el raza la danza raza o para que sean adorados Rade Krishna por las gopis por las shaquis por las manjaris o para que se ejecute el pasatiempo de Columbia en los extremos más alejados de estas plataformas había un par de árboles Kadamba tan altos que sus ramas superiores se entrelazaban formando un techo decorado con esmeraldas preciosas recordemos que en brindaban todo está hecho de piedra de toque entonces se manifiestan todas las joyas preciosas pero la isbar y toda esa majestuosidad esa opulencia no opaca en ningún momento el maduro y el sentimiento de amor espontáneo por el servicio a la pareja de vida las flores formaban festones y decoraban todo el lugar el columpio el columpio principal hecho de socas estaba atado en las ramas de estos árboles había otros columpios en todas las direcciones en cada dirección espacial había un columpio diferente de forma muy artística las manjaris esparcieron flores sin tallo sobre los columpios y los cubrieron con una fina tela estos columpios suaves y hermosamente decorados de forma inevitable atadían a Sri Krishna para poder columpiarse en ellos Shama sentado en el columpio más ornamentado de todos el cual lucía una bandera parecía entonces la bienaventuranza personificada y era servido por las hermosas damiselas que se encontraban alrededor del columpio las saques Krishna estrechó la mano de Sri Rada y la llevó hacia el columpio para que quedara enfrente de él así la hermosa visión de la pareja divina bañó a todos con el agua del premo las saquis arrojaron flores hacia la divina pareja para su entera satisfacción le ofrecieron a Artic a sus rostros de loto después le ofrecieron pan nuez de betel guirnaldas y ungüentos también arreglaron los collares y la ropa de Rada y a su vez el turbante de Krishna cuando éste salía del lugar por el balanceo en el columpio dos pranas saquis es decir dos manjaris dos niñas pequeñas colocaron sus velos entre sus fajas para que no saliera volando el pelo y luego caminaron hacia atrás y al unísono empezaron a correr para poder impulsar el columpio otras dos saquis se mantuvieron a los lados del columpio y cuando el columpio disminuía su velocidad ellos colocaban nuez de betel en la boca del loto de la pareja divina otras manjaris virtuosas flotando en el río del prem bhakti alcanzaron el pináculo de la bienaventuranza al ver a Rada y Gominda quienes eran decorados por el colorido polen de las flores las debis las esposas de los debas de los semidioses agradecieron por la buena fortuna en poder presenciar este hermoso evento las semidiosas sin embargo no podían participar directamente en el pasatiempo del columpio debido a que ellas no poseían el path trascendental de las gopis y no poseían el cuerpo de las gopis entonces recordemos que Sri Lashmi Devi aún a la fecha de hoy continúa haciendo austeridades en Belvan para poder entrar a la danza raza y no ha podido entrar a la danza raza bueno Krishna como la ama tanto como ella es Sri entonces él la lleva en su pecho como esta marca la serivata esta marca este mechón dorado que Krishna tiene en el pecho es la representación de Lashmi el amor que Krishna tiene por Lashmi en última instancia como dice el Brahma Sankhita Lashmi Lashmi Devi hace austeridades en este bosque para poder entrar a la danza raza y una vez Krishna pasaba por este lugar y vio a Lashmi Devi con un sari un poco raído y ella estaba haciendo austeridades y comía muy poco y hacía mucha tapacia y él le dijo oh mi querida Lashmi ¿por qué haces este tipo de austeridad? tú eres la diosa de la fortuna y allí entonces Lashmi dijo porque yo quiero disfrutar contigo en la danza de raza y el señor Krishna dijo no pero ese no es el proceso el proceso para entrar en la danza de raza no es hacer austeridades en un bosque comer raíces hacer tapas y dormir en el suelo ese es el proceso que hacen los grandes tapasmi los grandes místicos los grandes acetas pero el proceso para poder entrar en Vindavan es seguir a los Raghatmika Bhaktas a los Bhaktas que tienen están hechos de amor de emoción estática por mí y para que tú puedas entrar en la danza de raza tienes que abandonar a Narayan tienes que abandonar todo el sentimiento de opulencia y de majestuosidad porque acá en Vindavan somos campesinos no nos interesa la opulencia la majestuosidad que hay en Baikunta además de eso tienes que nacer en 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 Barsana tienes que tomar cuerpo de una gopi tienes que casarte con un copa y después de eso cuando escuches el sonido de mi flauta en Bansivat tienes que abandonar a tu familia y salir corriendo a encontrarte conmigo por la noche para bailar en danza raza y allí pues Lashmidevil dijo esto es mucho para mí y por lo tanto debido a esto no puedo entrar en la danza raza como se dan cuenta entrar en esos tocatiempos no es algo ordinario si le cuesta a Lashmidevil poder entrar imagínense de almas ordinarias estoy hablando de mi caso pero de nuevo por la misericordia de Harí Guru Aisnava por la misericordia de un Rasyka Bhakta podremos gradualmente entrar apropiadamente en estos hermosos vilas entonces las débilas damas de los planetas celestiales volviendo al relato ellas decían qué hermosa danza quisiéramos estar qué hermoso el festival del columpio quisiéramos estar qué hermoso Krishna bañándose con las gopis en el Yamuna ejecutando ya el Kelly los pasatiempos acuáticos pero estamos casadas con los semidoses estamos en su arga en los planetas celestiales no tenemos cuerpo de gopis no tenemos el amor que tienen las gopis no podemos entrar allí y ellas se lamentaron en su condición pero desde sus aviones entonces empezaron a hacer Puspangali a enviar pétalos de loto de flores a la pareja divina y allí entonces al enviar los pétalos ellas sintieron a Nanda felicidad espiritual y así olvidaron su lamentación por tener cuerpo de semidiosas y por no tener cuerpo de gopis en braya las nubes bañaron en lluvia brumosa todo el lugar y estas nubes se empezaron a fundir con las flores gotas de néctar parecidas a las perlas se hicieron amigas con las perlas que llevaba Krishna y Radharani en sus ornamentos y todas las demás chatis para dar placer a Krishna y Madhava las gopis cantaron dulces canciones acompañadas de instrumentos musicales sus canciones vibraron en las moradas celestiales y una fragancia incomparable fluyó esta fragancia atrajo a las abejas que empezaron a zumbar alrededor de el rostro de Skrimati Radharani y del señor Krishna entonces Madhu la abeja está buscando Madhuri está buscando el dulce que viene de Mukha Krishna del rostro del señor Krishna y Krishna está buscando la miel que viene del rostro de Radharani por eso él es llamado Madhusudani el cabello de Radha de Krishna se tornó despeinado y enmarañado en sus artes de curumpiarse vigorosamente las flores ceñidas alrededor de sus cinturas enredadas también cayeron con sus brazaletes como la luna de la bienaventuranza gradualmente crece durante los pasatiempos de Radha Shiam sus collares aretes y guirnaldas bailaron entraron en éxtasis recordemos que brindaban todo esto hecho de Chit Chakti de sustancia cien por ciento consciente nada es inerte todo es cien por ciento consciente entonces estas ornamentos aretes guirnaldas aparentemente seres inertes también experimentan felicidad espiritual al estar en estos lilas divinos las campanas de su cintura y tobillos tinteneaban como instrumentos musicales y sonreían de satisfacción los ojos del loto de Radha y Madhava también se mecían de arriba hacia abajo empujados por la belleza que surgió del océano creciente del brillo corporal que era cada vez mayor Krishna se veía cada vez más brillante y Radharani también se veía cada vez más brillante los ojos del loto de las Shakis alcanzaron el tesoro de la alegría porque para las Shakis en especial para las Manjaris su placer su emoción más grande es ver junto a la pareja divina recordemos que una Manjaris nunca se va a acercar a Krishna cuando él está solo solo se va a acercar a Krishna cuando está disfrutando de la compañía de Srimati Radharani las ramas de los árboles moviéndose hacia arriba y hacia abajo con el columpio con movimientos rápidos sirvieron a Radha y Madaba para abanicarlos tantas guirnaldas atadas a los árboles también se movían junto al columpio enjambres de abejas intentaron aterrizar en las guirnaldas fallando en su intento porque el columpio cada vez iba más rápido las abejas simplemente zumbaron fuertemente mientras perseguían las guirnaldas el movimiento las aquis sumergidas en el océano de la Nanda al ver a Radha y Madaba columpiarse cada vez más rápido empezaron a inclinarse hacia adelante y hacia atrás Radha y Madaba estaban sentados uno frente al otro cuando el columpio alcanzaba su punto más alto Radha estaba arriba y cuando el columpio iba hacia el otro lado entonces Krista estaba arriba los collares de Radha tocaban el pecho de Krista cuando él estaba debajo y la guirnalda de Krista la guirnalda vallayanti rozaba la blusa de Radha cuando ella estaba abajo atestiguando esto el corazón de las aquis y las manjaris se llenaba de alegría de repente Radha vio su reflejo en el espejo y brillante del pecho de Krista entonces Krista tiene una joya la joya en el centro hay un espejo y Radharani veía el reflejo de su rostro en el espejo en ese momento ella no vio a Krista y sintió vipralamba sintió estado de separación y se puso muy triste pero de nuevo cuando se volvió a volar hacia el columpio se dio cuenta que cuando levantó su mirada Krista estaba frente a ella y manifestó Ananda esos son uno de los cinco tipos de 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 vipralamba de viraja que existen entre la pareja divina eso mismo pasó cuando Radharani estaba sentada en la pierna de Krista y de repente había un abejorro molestándolos y entonces Madhu Mangal cogió con un palo y espantó el abejorro y dijo Madhu Sudan se ha ido porque Madhu Sudan es un nombre para el abejorro pero Madhu Sudan es también un nombre de Krishna que significa más dulce que la miel y cuando Radharani escuchó esto dijo Madhu Sudan se ha ido y se desmayó y Krishna dijo como así que Madhu Sudan se ha ido y Radha donde está y también se desmayó y cuando salieron del desmayo se dieron cuenta que nunca había separación que estaban uno frente al otro esos son los sentimientos profundos del estado de amor y de separación en la pareja divina bien volvemos al pasatiempo del columpio Radhamada sintiéndose entonces de nuevo juntos sintieron gran placer espiritual Krishna a quien le gustan los actos traviesos por eso él es conocido como Deva Deva viene de la raíz div div significa juguetón entonces Dios es algo aburrido es un aspecto de la personalidad de Krishna que se torna aburrida ¿por qué? porque él es omnisciente Sarvakian él conoce todo pasado presente y futuro y cuando ya lo conoce toda la vida se vuelve aburrida se vuelve monótona y cuando uno está aburrido ¿qué hace? juega entonces un niño se aburre y simplemente juega y ahí se divierte se entretiene así mismo Krishna entonces se entretiene en Brindavan y ejecuta juegos amorosos y dentro de los juegos a él le gusta ser pícaro entonces por eso él roba la mantequilla y es conocido como macanchor el ladrón de mantequilla y por eso entonces él hace travesuras y él le pide impuesto a las gopis y le roba yogur y la mantequilla y ahí se manifiesta el pasatiempo del Dan Kelly y además de esto entonces él a veces gusta de que Radarani se enoje y por eso a veces llega tarde a las citas o por eso a veces se va con las gopis del grupo de Chandravali o por eso a veces genera cierta intriga para que Radarani se enoje ¿por qué? porque cuando Radarani se enoja ella se pone más hermosa se sonroja y eso hace que su rostro se vuelva más hermoso entonces acá en el columpio pasó lo mismo Krishna quiso jugar una pilatuna con Radarani Krishna quiso jugar una travesura con Radarani en ese momento entonces él empezó a columpiar más fuerte a balancearse más fuerte con los pies en el columpio y el columpio empezó a tomar más altura y recuerden no era un columpio pequeño como el que vemos en el parque donde se balancean los niños era un columpio en un árbol que es más o menos de 10-15 metros era un columpio grandísimo entonces alcanzaba gran altura y de repente entonces hizo que la espalda de Radarani tocara ya la cima de las hojas de las ramas más altas del árbol de Kadamba y allí Radarani empezó a asustarse Radarani se asustó y gritó repetidas veces Krishna detente detente no te balancees más fuerte y Krishna fingió que no escuchaba porque como estaba en tan alto decía no escucho y siguió empujando más fuerte y balanceando más fuerte el columpio la trenza de Radarani se aflojó hay dos serpientes negras en brindaban uno es Cezanaga que es Krishna entonces unas gopis dicen a la otra tengan cuidado porque por la noche sale una serpiente negra y cuando tú miras a sus ojos te captura y nunca vuelve tu alma él captura tu alma y la roba por toda la eternidad entonces Krishna es Cezanaga la serpiente negra pero por otro lado la trenza larga de Radarani el cabello de Radarani es negro oscuro entonces la trenza también se vuelve similar a una serpiente negra entonces este cabello de Radarani empezó a digámoslo soltarse esa trenza además de eso entonces a Radarani se empezaron a volar todos los todos los ornamentos de un lado para el otro salieron porque iba muy rápido el columpio y por última instancia iban a salir volando las enaguas de Radarani y entonces ella rápidamente las cogió y metió la enagua entre la pierna porque le daba pena pues de que salieran las enaguas volando y Krishna la viera ella entonces Krishna al otro lado del columpio se reía al ver el rostro de Srimati Radarani y de nuevo Krishna aumentó aún más la velocidad los ojos de Radarani estaban ansiosos por el miedo ella se deslizó de su asiento y aterrizó sobre Siam no aguantó más se botó y aterrizó sobre Siam y Siam rápidamente la abrazó y la sostuvo contra su pecho como dice ese Chaitanya Mahapro en el último verso del Sissastaka Alicia tú puedes ser un divertino Lampato e irte con Chandrabali al otro Kunya o puedes abrazarme fuertemente y dejarme al lado tuyo como pasó en este pasatiempo del columpio sin embargo sea que estés conmigo o sea que me abandones tú eres mi señor adorable tú eres mi pranana eres la vida de mi vida y siempre lo seguirás haciendo sin ninguna condición ese es el estándar el adhikar de Srimati Radarani la devota más excelsa de todo el universo Krishna sostuvo a Radar finalmente contra su pecho y sus brazos continuó balanceándose más rápido y más rápido empujando furiosamente con sus pies la unión de los cuerpos divinos de Radar y Madhava parecía la unión de una flor champaca dorada y una flor de loto azul Krishna la unión de las dos hermosas flores dispersaron una fragancia irresistible que se elevó por los cielos para entrar en la nariz del Ashmi Devi y de los demás resistentes de residentes de Vaikunta el aroma que se genera después de la unión derrada de Krishna es el mismo aroma que podemos experimentar de las manjaris de Tulsi ese es el aroma imagínense ese delicioso aroma porque pues el aroma más agradable que yo he percibido en mi vida es el amor el aroma que salen de las manjaris frescas ese es el amor el aroma que se experimenta de la unión de Rada y Mada las gopis tomaron las sogas y detuvieron el columpio Rada se deslizó fuera del columpio para mecerse con sus shakis ella les comentó cómo Krishna había bromeado con ella y la había avergonzado después de esto Rada amorosamente sentó a Lalita quien es la líder de las astas shakis junto a Krishna y Rada misma empujó el columpio para que Lalita pudiese mecerse con Krishna y así experimentar también Mahabha felicidad espiritual y así vemos cómo Radharani al ser nuestra maestra suprema nunca es envidiosa y siempre va a ayudar a que el alma que está ansiosa de poder saborear estos lilas de poder servir al señor Krishna ella va a hacer los arreglos para que nosotros mismos podamos estar con Krishna en el columpio o estar con Krishna en Vrindavan como un Gopa como una Gopi como una Suravi como sea que el destino tenga preparado para nosotros y así nosotros también tenemos que ser facilitadoras así como Rada facilitó luego de que ella disfrutó con Krishna en el columpio después Lalita se sentó con Krishna y Rada a mí misma meció el columpio y después entonces sentó a Vishaka en el columpio y ella misma y las shakas se empezaron a balancear así mismo nosotros tenemos que ayudar a todos nuestros hermanos hermanas espirituales a las almas que quieran acercarse a Krishna y conocer de Krishna para acercarlos para facilitar no ser envidiosos ser amorosos colaborarnos entre nosotros y así gradualmente en última instancia poder dar felicidad al señor Krishna que es el objetivo de nuestra existencia omakyanati mirandasiak y anangyanash alakayash asurumilitan yenatasmai sri gura vena maha y anangyanash y anangyanash